Fíjate que todavía no tengo el reporte oficial de los hoteles porque es lunes, bueno martes, y el lunes estaban reuniendo todas las informaciones, el día de hoy están por pasárnosla, pero sí les puedo decir que hay más del 50% de ocupación dentro del Festival Cultural de Calaveras, derivado de muchas oportunidades, acciones, el tiro con arco, el maratón Aguascalientes, las estudiantinas, el danzón, que también tuvimos oportunidad de tener el Encuentro Nacional de Danzón aquí en Aguascalientes, entonces juntaremos todas estas cifras para pasarles el reporte. Marcamos un antes y un después, 30 años del Festival Cultural de Calaveras se vieron reflejados en el desfile, en lo que hoy es la sociedad de Aguascalientes y cómo veneramos y honramos a toda nuestra gente. Les quiero también compartir que las figuras van a estar disponibles para que vaya la gente a tomarse la selfie en Plaza Tres Centurias, desde el día de hoy pueden asistir a la plaza y van a encontrar estos espectaculares, estas espectaculares figuras en la Plaza Tres Centurias para que también las puedan seguir disfrutando. Nosotros estamos trabajando para Villa Navidad en la línea verde como se hizo el año pasado, estaremos programando las actividades de turismo social, recuerden que es uno de los segmentos importantes dentro del turismo, el turismo social, fomentarlo, hacer que la ciudadanía desde diferentes ámbitos crea en estas nuevas experiencias y nosotros ya estamos listos para poderla, para poder empezarla. Sí, tenemos la última semana de diciembre programada para hacer Villa Navidad en la línea verde.